Tweet, mayor que, mayor que oficiales se retiran de la Policía Nacional y temen por su seguridad. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que oficiales se retiran de la Policía Nacional y temen por su seguridad. Aseguran que la Policía no está cumpliendo con los principios de honor y servicio. Y entregaron sus uniformes y arma de reglamento. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, informó este viernes que entregarán a la Policía Nacional, uniformes, un arma de reglamento y emblemas entregados por dos oficiales. Los oficiales que no están de acuerdo con el actuar de la institución policial durante la crisis que sufre Nicaragua. El doctor Julio Montenegro, asesor legal de la CPDH, indicó que los agentes no hicieron los trámites correspondientes de pedir su baja porque tienen temor por su seguridad. Los oficiales que hicieron la entrega son Michael Alejandro Delgado Vargas y Juan José Blandón Gómez quienes entregaron este material porque dijeron que en el actual contexto de Nicaragua, consideran que la Policía Nacional no se está cumpliendo con los principios de honor y servicio, declaró Julio Montenegro. Lea, alegan que los obligan a hacer cosas que no van de acuerdo con la verdadera misión policial y van en contra de sus principios, dijo el doctor Montenegro indicando que los oficiales no profundizaron en las situaciones y están tomando medidas de seguridad para salvaguardar su vida. Mas, los dos casos se presentaron por separado y son los primeros de este tipo investigados por la CPDH. El doctor Montenegro comentó que hay otros casos pero de índole laboral que de igual manera tienen temor, como la agente despedida por tener en su celular la canción, que vivan los estudiantes, la madre que denunció que a su hijo lo mataron por poner su renuncia y el oficial que recibió baja de sonrosa por tratar de ahorrar dinero a la institución y rechazar presupuestos abultados para la ejecución de proyectos de infraestructura institucionales. Gracias por ver el video.